Música Los cristianos fueron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales o pasar el resto de la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con una furia jamás conocida hasta entonces y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por cientos de años la Iglesia de Cristo halló refugio en la reclusión y la oscuridad Así lo dice el profeta La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. El advenimiento al poder de la Iglesia de Roma marcó el principio de la Edad Media A medida que se incrementaba su poder las tinieblas se hacían más densas La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento al Papa de Roma En vez de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y a la salvación eterna la gente recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino a través de él y andando el tiempo también se le enseñó que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que debían obedecerle. No solo se les enseñaba a ver al Papa como su mediador sino también a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado largas peregrinaciones actos de penitencia adoración a reliquias construcción de templos donación de grandes sumas a la iglesia todas estas cosas y muchas otras cosas parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor como si Dios a semejanza de los hombres se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y actos de penitencia pocos en verdad eran los sostenedores de la fe parecía que el error y la superstición prevalecían por completo y que la religión verdadera sería borrada de la tierra cuando se suprimen las escrituras y el hombre llega a considerarse como supremo solo podemos esperar el fraude engaño y degradante iniquidad al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas se puso de manifiesto la corrupción que siempre resulta por menospreciar la ley de Dios las tinieblas parecían hacerse cada vez más densas la adoración de imágenes se hizo más general se les encendían velas y se les ofrecían llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas mientras los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corruptos solo podía esperarse que la gente que acudía a ellos en busca de dirección siguiera asumida en la ignorancia y los vicios las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana declaró que de acuerdo con las escrituras la iglesia jamás había errado ni jamás podía errar no pudo acompañar su afirmación con pruebas de la escritura también el altivo pontífice reclamaba para sí el derecho de poner emperadores y de quitarlos según su propia conveniencia los siglos posteriores testifican de un constante incremento del error en las doctrinas sostenidas por Roma uno de los principales errores fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente en la muerte esta doctrina puso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la Virgen María de dicha doctrina surgió también la erigía del tormento eterno para los que mueren impenitentes de este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención el purgatorio herramienta para terrorizar a las muchedumbres esto conllevó a crear el sistema de indulgencias enseñando a la gente por medio de pagos de dinero hechos a la iglesia que uno podía liberarse del pecado o librar las almas de los difuntos de las llamas del tormento por medio de estos engaños la iglesia de Roma llenaba sus arcas en el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las maquinarias de guerra del papado la Inquisición entonces Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos las santas escrituras eran casi desconocidas no solo por la gente sino por los mismos sacerdotes a semejanza de los antiguos fariseos los líderes papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados y al rechazar la ley de Dios modelos de justicia ejercieron poder sin límites y practicaron vídeos desenfrenadamente durante siglos Europa no progresó en las ciencias ni en las artes ni en la civilización la cristiandad cayó en una parálisis moral e intelectual la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder católico romano resultaba ser el cumplimiento espantoso impresionante de las palabras del profeta Oseas mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios yo también te rechazaré puesto que te has olvidado de la ley de Dios me olvidaré yo también de tus hijos no hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra no hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio rompen todo y un charco de sangre toca a otro tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios